¿Has escuchado hablar de terra nullius? En latín este concepto significa literalmente tierra de nadie y se usa para referirse a trozos de terreno que no pertenecen a ninguna persona, gobierno o institución. Ya sea porque nadie los quiere o porque las potencias no logran ponerse de acuerdo, algunos sitios pueden ser tuyos si los reclamas. En este video te mostraré 10 zonas salvajes, deshabitadas y sin ley. Hablar de una superficie terrestre que no es propiedad de ningún estado nos lleva hasta Bir Tawel. Esta región de apenas 2.060 kilómetros cuadrados se encuentra entre Sudán y Egipto y está compuesta por un vasto desierto que hace que las condiciones de vida sean muy difíciles. En este caso la curiosidad no es la falta de dueño, sino que ambas naciones se la adjudiquen a su rival. Todo comenzó en 1902 cuando Reino Unido, que era el país soberano, dibujó los límites entre los dos países africanos usando una línea recta que pasaba por el paralelo 22. Los británicos se retiraron de la zona en 1956, provocando varios enfrentamientos por Halaib, un pedazo de tierra fronterizo que sí tiene costa, población y por si fuera poco, petróleo. De esta manera, Bir Tawel fue declarada como terra nullius, ya que nadie quiere reclamarla, y en caso de que Sudán o Egipto la deseen, deberían renunciar automáticamente al triángulo de Halaib. El Tratado Antártico está en vigor desde 1961, terminando con cualquier disputa sobre la soberanía de la Antártida. El acuerdo dice que el territorio solo puede ser utilizado con fines científicos, y nunca como escenario de un conflicto bélico. No obstante, no ocurre lo mismo con la tierra de Mary Bear. Esta región cuenta con bandera e idioma oficial, pero a nadie le importan sus 1,61 kilómetros cuadrados de hielo ni sus cinco costas. Su nombre fue elegido por un famoso almirante estadounidense que la sobrevoló en una expedición en 1929. Debido a la lejanía del lugar, incluso para los parámetros de la Antártida, y a lo inhóspito del terreno, ninguno de los países que se disputan porciones del continente frío quiere hacerse cargo de la tierra de Mary Bear. Resulta bastante llamativo el caso del trozo de tierra ubicado en la frontera entre Croacia y Serbia, el cual aparece en los mapas con el nombre de Gorjaziga, y que desde 2015 algunos llaman Liberland. Este lugar, de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados, está vacío desde las guerras yugoslavas. Su origen se encuentra en las variaciones que realiza en su curso el río Danubio, el cual actúa como frontera natural y ha producido terrenos de gran importancia. Si bien algunos de ellos fueron motivo de disputa entre las naciones, otros como Gorjaziga se han mantenido en la sombra. Ni Croacia ni Serbia tomaron en serio su proclamación como Liberland. Aún así, esto no detuvo al millonario checo Vidyedlica, quien en 2015 se nombró a sí mismo presidente del territorio y ahora busca el reconocimiento internacional. La zona desmilitarizada es considerada la última frontera de la Guerra Fría, una tierra de nadie implementada en 1953 y escenario de un enfrentamiento entre dos países hermanos. Hablamos de una franja que recorre 250 kilómetros a través de la península de Corea, a 50 kilómetros al norte de Seúl y a unos 200 al sur de Pyongyang. El lugar fue diseñado específicamente para la contención militar y está casi despoblado de civiles. Allí, la única ley vigente fue creada en 1953, tras la firma del armisticio entre ambas naciones asiáticas. Desde ese entonces, la zona desmilitarizada ha sido usada durante décadas como un espacio para el diálogo. Las patrullas están permitidas, pero no pueden cruzar hacia el otro lado. Además, las áreas cercanas son uno de los lugares más fortificados del planeta. Como bien sabes, las disputas internacionales por un territorio pueden convertirse en un tema muy grave. Sin embargo, Canadá y Dinamarca son países más diplomáticos y sorprenden con la forma de reclamar su propiedad sobre la Isla Hans, un trozo de terreno deshabitado ubicado en el Océano Ártico. El sitio es una gran roca que se encuentra sobre el Estrecho de Nares, el canal que separa a Canadá de Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca. Ahora bien, su situación es clave, porque se encuentra justo en el centro de las dos orillas, lo que permite que ambos países puedan exigirla según el derecho internacional. Las naciones nunca han llegado a un acuerdo sobre la Isla Hans y durante décadas han rotado sus ejércitos de una manera particular. En agosto, los canadienses izan su bandera y dejan una botella de whisky, mientras que al mes siguiente, los daneses descuelgan la insignia y cambian la bebida por aguardiente. En un tramo de la costa de África existe una porción de tierra donde el oleaje y el viento han golpeado a miles de marineros y sus navíos. La temida costa de los esqueletos está ubicada en el inhóspito desierto de Namibia y recibe su nombre por la cantidad de barcos hundidos y los esqueletos que han quedado varados entre las dunas. Ninguna persona se anima a reclamar este lugar por la culpa de las terribles historias y el clima que lo precede. Sin embargo, las jirafas, elefantes, rinocerontes negros, hienas y cerca de 250 aves sí pudieron adaptarse al ambiente. La corriente de Benguela es la causa principal de que la costa de los esqueletos esté señalada por la catástrofe. Al chocar con los vientos secos que arrastra el desierto de Namibia, se crean fuertes olas y densas brumas que sigan a los barcos desprevenidos. Durante décadas, la isla de Gruynard, en la costa noroeste de Escocia, fue demasiado peligrosa para el acceso del público. Se la conocía como la isla de Antrax, después de que, durante la Segunda Guerra Mundial, fuera contaminada por científicos que realizaban terribles experimentos. Estos ensayos secretos dejaron la tierra inhabitable hasta 1981, cuando una compañía inglesa lanzó una iniciativa para llamar la atención sobre la contaminación. El Antrax es uno de los agentes más conocidos de la guerra, y también uno de los más temidos. La bacteria es mortal especialmente cuando se inhala, y termina con la vida de los infectados en casi todos los casos, incluso después de un tratamiento médico. Afortunadamente la isla de Gruynard pudo ser descontaminada, pero todavía faltan muchos años para que alguien se anime a vivir allí. Por si algo se destaca la geografía de Berlín, es por la gran cantidad de lugares abandonados que siguen existiendo. Los años posteriores a la caída del muro dieron un comienzo a una impresionante reconstrucción arquitectónica, pero que no fue suficiente para borrar todos los recuerdos. La colina Tufisberg es un ejemplo de esto. Su nombre puede ser traducido como Montaña del Diablo, y tiene la particularidad de no haber sido creada por la naturaleza, sino por la mano del hombre. Está hecha con escombros de la guerra, y mide aproximadamente 120 metros de altura. Un grupo de inversores compró la colina en los años 90, con la intención de construir hoteles y apartamentos. Sin embargo, el proyecto fue abandonado y hoy los muros de Tufisberg han sido llenados de grafitis y nadie quiere hacerse cargo. Bienvenido a Barosha, el secreto mejor guardado del Mediterráneo. Son kilómetros y kilómetros de arena que permiten estar junto a la naturaleza. Además, hay decenas de grandes hoteles que te ofrecerán la mejor selección de habitaciones. Eso sí, no olvides guardar unas tenazas para agujerear la valla, y además debes tener cuidado con las patrullas armadas del ejército. Antes de la división de Chipre en 1974, este era un importante centro turístico, donde los ricos y famosos se sentían atraídos por las mejores playas de la isla. Luego llegó la invasión turca, haciendo que los habitantes estén obligados a irse, dejando atrás una gran zona de edificios abandonados. Barosha ha estado ocupada por soldados durante casi medio siglo, y a pesar de las órdenes de la ONU, aún no fue devuelta a sus propietarios originales. Uno podría pensar que esta es una simple roca aislada, pero no. Rocal es una isla en todo su derecho. Situado en el Atlántico Norte, el diminuto Peñón está ubicado sobre una depresión de la corteza oceánica, bajo la cual existen reservas de petróleo y minerales. Su anchura máxima es de 27 metros y sobresale del mar 23 metros en altura, con una superficie total de 570 metros cuadrados. Se encuentra a 430 kilómetros al noroeste de Irlanda, 460 kilómetros al oeste de Gran Bretaña y 700 kilómetros al sur de Islandia. Por sus características, Rocal es completamente inhabitable. Gran Bretaña se la adjudicó en 1972, aunque ningún otro estado reconoce su soberanía. De todas maneras, por el momento nadie más se muestra interesado por su nulo valor económico. Ahora que has visto las zonas salvajes, deshabitadas y sin ley del mundo, dime, ¿reclamarías alguna de ellas? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.